Y bueno chicos antes de comenzar con el siguiente video les quiero comunicar chicos a toda la gente que me pregunta habitualmente, osea regularmente es una de las preguntas mas frecuentes que hay en el canal chicos De que si con que edito, de que si me puedes dar consejos, me puedes decir como editas tus videos, que aplicación utilizas y todo eso Y bueno chicos hace unos dias subi un video chicos en el cual yo les enseñaba como editaba, les daba consejos, la verdad les quiero comunicar chicos de que si les interesa eso Si quieren ver el video se los dejare en la descripcion, basicamente hago esto chicos porque en ese tiempo youtube andaba super fatal, osea andaba muy mal Y pues no enviaba las notificaciones a los suscriptores y la verdad muy poca gente lo vio Y pues si a alguien le interesa pues ya saben que el link se los dejare en la descripcion, mucha gente me pregunta que si con que aplicación utilizo, que si me puede dar tips y todo eso Y todo eso lo tratamos en ese video, les quiero comunicar chicos que también chicos la aplicación que yo utilizo es Fimora, la pueden descargar en la descripcion también Si quieren les dejare el link de descarga chicos y pues como les digo, a ver si me acuerdo como les digo Y bueno les dejare en la descripcion de la aplicacion, se llama Fimora chicos y tiene un monton de efectos la verdad es que esta super completo Y como les digo chicos en mis tiempos cuando editaba desde Android porque yo actualmente edito desde PC, esa aplicación yo utilizaba Así que bueno chicos como les digo les dejare toda la informacion acá en la descripcion para que se la descarguen, la verdad es que es una aplicación bastante buena Y la verdad esta super padre chicos porque en ocasiones he tenido emergencias que no termino de editar un video y lo paso ahí y lo termino de editar Porque las dos aplicaciones como utilizo también Fimora para la computadora, pues las dos aplicaciones son compatibles Osea la verdad es que esta super genial Y bueno chicos yo me despido, solamente les voy a comunicar eso y pues nada, links en la descripcion y pasamos con el video En serio espero que estén bastante bienvenidos y estamos aquí en un nuevo video Y pues chicos en esta ocasión les vengo trayendo nada mas, sin nada menos que un video de Minecraft Pocket Edition Así como les cuento chicos, ya saben dejen su like chicos que no les cuesta absolutamente nada Ya saben si estas viendo este video deja tu like y no olvides suscribirte para que no te pierdas las proximas actualizaciones y novedades de Minecraft Pocket Edition Así que dale donde dice suscribirte, no olvides activar la campanita que es muy sencillo, solamente la tocas y listo ya la tienes activada Y con eso no te perderás las proximas actualizaciones de Minecraft Pocket Edition Y bueno chicos en día de hoy les vengo trayendo nada mas y nada menos que skin camuflajes Así como lo escuchan o skin troll se puede decir chicos, porque con estos skins chicos se puede trolear La verdad es que mucha gente, yo creo que la mayoría chicos a simple vista la verdad es que no se nota o tienes que dejarle un poco de detalle chicos Bueno chicos estos skins se utilizan para trolear, para camuflarte en lo que viene siendo Se puede decir que la textura del Minecraft Pocket Edition chicos Y así tu puedes hacer que los otros jugadores no te puedan detectar o basicamente si quieres trolear a un amigo Solamente pues te ponen cerca de su casa, te como bloqueas con la textura del Minecraft Pocket Edition Y así no te va a lo que diciendo detectar, la verdad es que esta super genial y como les digo chicos El día de hoy les vengo trayendo un pack chicos, un pack de estos skins chicos Les vengo trayendo un pack, espero que les guste chicos, ya saben que el link de descarga se los dejare en la descripción Y pues estos skins troll chicos contienen todos estos packs Básicamente como pueden ver tenemos el skin de arena chicos, el skin de bedrock El de la tierra del nether, por si quiere decir al nether y trolear el nether, la de la esponja La grava, la enfiedra, el ladrillo, ladrillos de piedra, la librería, la madera de abedul, madera de abeto, madera de roble La selva, madera de la selva, la nether brick, la nieve, la nether brick, la piedra y un montón de cosas O sea hay diferentes piedras, la roca, también tenemos la tierra y todo eso Como les digo chicos, la verdad es que están super geniales Les vengo trayendo ese pack de skins, la verdad es que están super geniales chicos Y ya para ponernos una skin ya saben que es muy sencillo Nos vamos al minecraft pocket edition Es muy sencillo así como les digo, la verdad es que está super geniales chicos Y pues como les digo, comenten acá abajo si les gustaría que trajeran una partida trolleando con ese skin O tratando de trollear con este skin, la verdad es que estaría super geniales chicos O un directo igual chicos, también me gustaría hacer un tipo de dinámica ustedes con ustedes chicos Y pero como pueden ver aquí tenemos la tierrita Le damos aquí un nuevo aspecto Y le damos galería, ok perfecto Nos vamos a la galería chicos Y aquí me va a cargar todas las imágenes chicos que tenemos aquí Ahora lo que vienen siendo ustedes, por ejemplo, si se van a meter a un mapa O van a entrar a un mundo de un amigo, de un primo y quieres trollearlo Pues tú dices, no, pues de esta hay más ahí en ese mundo Escogemos esta y listo, ya tenemos eso Ya solamente nos metemos al mundo Y listo chicos, como les digo, la verdad es que está super genial Nos metemos al mundo Y parece que se camuflajea bastante bien Y de lejos, la verdad es que no se mira casi nada También chicos recuerden de que si no shippean Se les va a ver el tag Y no va a servir de nada Así que shippean chicos De buscar un ángulo chicos O sea, donde no se le mire casi Y pues como les digo chicos, muchas gracias por el apoyo Ya saben chicos, dejen su like Y ya saben, comentenme acá abajo si les gustaría que hiciera Un tipo de video de este estilo chicos Y pues nada, no olviden dejar su like chicos No olviden suscribirse al canal Ya saben que es totalmente gratis Para que no se pierdan las próximas novedades y actualizaciones de Minecraft Pocket Edition Si veo que tiene muchos videos Si veo que tiene muchos likes este video chicos Voy a traer un directo o tal vez un video, no sé Pues aquí jugando con ustedes chicos En Minecraft Pocket Edition Nos metemos un server y tratamos de trollear en Skywire O en algún minijuego Así que pues nada chicos, espero que les haya gustado No olviden dejar su like, suscribirse al canal si no lo están chicos Yo me despido, cuídense mucho Adiós Hey tu, no olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte De las actualizaciones y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition No olvides suscribirse al canal y activar las notificaciones No olvides suscribirse al canal y activar las notificaciones